Ella me dejaste, abusaste, vacilaste, ella me revivió Me dejaste, me burlaste, a ver que a mi bebé Ella me dejaste, me dejaste, me dejaste Con el amor y sufrimiento, por más que me llores no pienso Con esa nena que me dice Llorate, llora, llora, brindan como son las cosas Llorate, llora, 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 dime tú que seré Llorate, llora, 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 la que juega se queda sola Llorate, llora, llora, mami, y este encuentro no pase nada Me hice bañar mi monstruo Me hice bañar la estrella Cuando ella, su rito de chate de gozo Hoy fui su mano, me levantó la mano Tú me dejaste caer Ella me dejaste Llama de boca, mujer Ella me dejaste Tú me dejaste caer Ella me dejaste Llama de boca, mujer Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Ella me levantó Llora, ella llora, llora Rígida como son las cosas Llora, ella llora, llora Dime tú que seré ahora Llora, ella llora, llora Al que juega se queda sola Llora, ella llora, llora Ella llora, llora Cama de porca luna Derellame Júmeas de fracar Derellame Cama de porca luna Derellame 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 Por el momento que ella me lleva Toda de ella llora, llora Me pago, me pago sin ayuda Yo volví de sol Yo volví de sol Yo volví de sol Yo volví de sol Yo volví de sol